Hola a todos y bienvenidos un día más al canal como es que yo no sé para qué me explico si cuando veis el título ya sabéis de qué va a ir el vídeo pero bueno como habéis visto en el título el vídeo de hoy trata de un truquillo que le vi la verdad no es mío vale este truquillo se lo vi a ratulina hace un montón de tiempo en un vídeo que ella subió hablando de pestañas postizas como colocarlas y eso y era como una especie de truquillo que daba ella entonces claro como a mí me encantan las pestañas postizas pero soy muy torpe poniéndomela porque mira que lo he intentado veces pues no hay manera entonces cuando vi ese vídeo dije pues voy a probar ese truquillo y como me está funcionando a mí me va de maravilla me funciona y es el que uso para ponerme las pestañas postizas que como veis tengo las pestañas postizas hoy puestas pues lo quería compartir con vosotras por si os ayuda también a vosotras el pegamento que yo utilizo es este de aquí el dúo y como pestañas postizas voy a enseñar este paquetito de aquí que es de aliexpress vale os voy a dejar el link abajo en la cajita de información porque estas pestañas también las recomendaba a ratolina y la verdad que están súper bien son las que yo utilizo pero como veis tengo esas de ahí y estas son las de repuesto entonces os voy a enseñar este paquete que está así cerrado para que veáis cómo son y la verdad que está muy bien de precio de calidad la verdad que me encantan y lo bueno es que para este truquillo al ser baratas no nos va a doler tanto a la hora de hacerlo y bueno como he dicho antes si tenemos una pestaña postiza que son baratas pues no nos va a doler porque yo lo que hago que creo que lo explico así más adelante a la hora de colocarme las pestañas porque tengo la cabeza que no sé lo que he dicho lo que he dejado de decir lo que tengo que decir porque estoy grabando dos vídeos el mismo día y no sé por dónde voy pero bueno todo lo que hago es cortar las pestañas postiza en diferentes secciones porque a la hora de colocarla es como más fácil vale porque yo no puedo y lo he intentado vuelvo a repetir lo he intentado yo no puedo coger la pestaña y colocármela no me sale no puedo entonces al cortarla tenemos secciones más pequeñas y es más fácil de colocarla lo que es lo en lo que es la línea de las pestañas y colocarnos la pestaña postiza no me utilicéis pestañas que cuesten un dineral como 5 euros 6 euros 7 euros 10 euros porque os va a doler el bolsillo y os va a doler el corazón cuando hagas así con la tijera que vaya a escuchar las moneditas cayendo en vuestra mente y ahora sí me voy a callar y os dejo ya con el vídeo vale a ver si os lo puedo enseñar pero si veis ahí vale ésta están enteras ésta no las he recortado ni nada y ahí ves lo que se ha movido están cortadas en cuatro cachos y las he cortado en cuatro porque el primer cacho era básicamente lo que me sobraba de lo que es la pestaña para lo que es adecuar el tamaño al tamaño de mi ojo y lo que ya el tamaño perfecto de mi ojo lo he cortado en tres trozos porque para mi comodidad esto ya es a gusto del consumidor por decirlo así vale ya por comodidad yo siento que me manejo mejor en tres cachos que por ejemplo os apañáis bien en dos pues lo podéis cortar en dos que no pasa nada pero o incluso en cuatro cachos también más pequeñitos por más precisión y yo creo que se facilitaría un poquito más la aplicación de las pestañas pero en mi caso yo lo he cortado en tres con tres yo me las apaño bien quiero dejar claro vale no quiero ver comentarios por ahí ya pero tú lo estás haciendo mal pero así no es la forma de hacerlo no sé qué lo sé dejar claro que ésta no es la forma perfecta de poner las pestañas postizas es un truco que a mí me funciona y lo quería compartir con vosotros para que también si os ayuda a la hora de si estás empezando a aplicar pestañas postizas o lo que sea pues nada esa es mi intención ayudar y ojalá que os sirva a vosotras también entonces yo siempre empiezo de exterior a interior entonces empiezo en este caso os lo enseño ahí esta parte es la parte exterior del ojo entonces lo que hago es aplicó el pegamento espero pues un minutito 30 segundos un minuto y me empiezo a aplicar el lo que es la parte exterior del ojo de tal manera ahora lo vais a ver me voy a acercar así un poquillo más para que lo veáis pero esa es la manera en la que yo lo hago vale y mientras hablo pues podría ir poniendo el pegamento pero bueno ahí lo veis ya le he puesto el pegamento y voy a esperar lo que sí me gusta a mí aplicarla que me ayuda bastante a la aplicación es una pinza de ésta que la voy a coger y ahora vuelvo ya estoy de vuelta una pinza de ésta vale de ésta de depilar las cejas de quitar pelitos en este caso la mía así se ve que es como así cortada como bueno que lo veis ahí vale entonces yo lo que hago es cojo la pestaña así el trocito de pestaña bastante cerca no pegado a lo que es el pegamento pero bastante cerca porque siento que así como que me da más precisión lo agarro así y nada vamos a esperar a que seque un poquito el pegamento y ahora vuelvo para enseñaros cómo me pongo esto bueno y ya una vez pasado el tiempo agarro ahí bien y ahora lo que yo hago porque claro de normal dicen ahí te colocas un espejo justamente aquí abajo mira así para abajo y te ves lo que es la raíz de tu pestaña y ahí te lo coloca me parece muy bien pero yo no me las apaño vale no me la apaño mirando así para no puedo no puedo entonces lo que yo hago lo vuelvo a repetir vale por favor esta es la manera en la que a mí me funciona yo lo que hago es cierro el ojo esto no se debería de hacer porque al final pues pasa factura en cuanto a roguillas pero no es que yo me estire el ojo así un montón simplemente me hago un pelín así más que nada es para la zona de ahí pero bueno me hago un pelín así para alisar un poquito más la superficie y ya me pongo lo que es la pestaña pero bueno lo voy a lo voy a hacer ahora sí en cámara para que lo vea y me voy a acercar el espejo para verme porque no me ve ni torta y espero que lo veáis bien vale yo lo que hago es me estiro un poquito así y justamente donde empiezan mis pestañas ahí me coloco el primer cachito de de pestañas postizas lo coloco ahí y lo que hago es presionar un poquillo para que se pegue bien ahora mismo no se nota mucho porque yo lo que hago es hay gente que primero se aplica la máscara de pestañas y después se ponen las pestañas postizas yo lo hago al contrario vale yo me pongo primero la pestaña postiza después con la máscara de pestañas nada un pelín intento no no darle a la máscara a la máscara intento no darle a la pestaña postiza con la máscara entonces lo que hago es una vez que me la pongo le paso a mis pestañas y las uno con las pestañas postizas y así pues como que se levanta un pelín más y se nota más pero ahora mismo como veis como sólo me he puesto uno pues tampoco es que se note mucho y aparte como el maquillaje bastante potente y las pestañas la verdad que son bastante naturales no se ve mucho pero como veis mira ahí se puede apreciar que me he colocado el primer trocito de pestañas así que nada ahora pasamos al segundo y bueno lo mismo vale tengo aquí el segundo trocito de pestaña y no creo que se enfoque pero bueno le he puesto el pegamento y nada esperar a que se seque un poquito vale ya ha pasado el tiempo ahora lo que hacemos es me voy a acercar otra vez ahora hay que unir o que quede más o menos lo más cerca posible no montar uno encima del otro vale porque si no la pestaña se va a ver un súper rara entonces ahora lo que tengo que hacer es unir este que ya tengo puesto con este de aquí ahí entonces unirlo o lo más cerca posible para que a la hora de cerrar el ojo pues no se noten los cachos así de pestañas de todas maneras si usamos delineado que yo siempre utilizo delineado pues no se va a notar en caso de que simplemente que hará la pestaña postiza yo recomendaría aplicaron la pestaña postiza entera vale la tira entera y voy a poner el segundo cacho no te caigas móvil no te caigas y ya tendríamos el segundo cacho que como veis obviamente si miráis muy muy de cerca se va a notar que está en trocito vale pero para una foto cerrar los ojos así o cuando lo abrí sinceramente no se nota para nada pero que se seque un pelín que se adhiera bien a lo que es mi ojo y mientras pues voy a poner pegamento en la última parte y bueno aquí ya tenemos el último trocito ya ha pasado el tiempo y me lo voy a colocar y lo que voy a hacer es terminarme este ojo para que lo veáis así ya completo con máscara y todo para que veáis que el resultado la verdad que a mí sinceramente me está funcionando y para mí es la manera más fácil de aplicarme las pestañas postiza eso sí os recomiendo que no os manchéis y bueno así quedaría las pestañas la verdad es que a mí me funciona súper bien este truquillo cuando abrís el ojo no se nota para nada cuando lo cerráis si yo hago así no creo que se note mucho obviamente si miráis de cerca pues si se va a notar vale y ahora lo que voy a hacer es pasar al otro ojo que esto me lo voy a hacer así a cámara rápida porque ya es básicamente lo mismo y nada vuelvo enseguida y bueno hasta aquí el final del vídeo como veis ya llevo labial colocado porque he terminado el otro vídeo así que ya estoy decente ya el pelo más o menos normalito y así más decente digamos no así que eso este es el final del vídeo espero que os haya gustado que os ayude también ponerlo en práctica si queréis y luego por favor lo vuelvo a repetir no me uséis pestañas postizas caras porque os va a doler usarme pestañas postizas de chino o de para aunque sea para practicar y ya una vez que le va escogiendo el truquillo ya animaros a intentar colocar lo que es la pestaña postizas con la banda entera pero si queréis empezar haciendo esto comprar las más baratas que veáis aunque no os gusten pero simplemente por practicar y ya después cuando le vayáis cogiendo el tranquillo entonces pues ya pasáis a pestañas más pro no por decirlo así así que nada yo me despido ya aquí muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo bye